Cuando llega el calor Los gastos se disparan en los municipios Es la vista y el sol Las localidades más turísticas como San Senso en Pontevedra o Matalascañas en Huelva tienen que afrontar un mayor gasto por la llegada de visitantes La basura, la limpieza de las calles que es normal, es mucha más gente Cuidado de playas, refuerzo de personas en centros sanitarios, protección civil, efectivas de seguridad Hay consistorios que tienen dificultades para hacer frente a esos gastos por eso para algunos las soluciones Ponerle una tasa turística a cada persona que llegue a este pueblo para luego reparar las calles, las aceras y todo Porque son los que gastan los servicios Unos a favor y otros Lo de las tasas es solo pillar, pillar dinero, pues no, pues que tenga otras ayudas las poblaciones que se incrementa por 5 en verano Hay cosas que tiene que pagar el Estado entre todos Y a esto quiso marcar algunos comercios también hacen su agosto incrementando sus precios durante la temporada veraniega Se nota muchísimo Horroroso Los cafés, el pan, la compra, todo Pero para la gente que queda aquí después, después no baja Pese a todo, los residentes habituales ven con buenos ojos la llegada de turistas que revitalizan la localidad Si le quitas el dinero al turista termina no viniendo Y quieren que los servicios existentes cuando se multiplica la población funcionen igual de bien el resto del año Y bueno Entonces, estamos aquí con mi jugo